Que me la puedes matar, papi Ya no le calles por favor a mi mamá Que me la puedes matar Quiero que es culpa mía Por mi mano tiene colorencia Aunque el amor no esté desde el morir Quisiera dejar de existir Para que el amor vuelva a surgir Y vernos nuevamente sonreír Papi, ya no le calles por favor a mi mamá Que me la puedes matar Papi, ya no le calles por favor a mi mamá Que me la puedes matar